Un programa de Estados Unidos llamado Suelta la Sopa sacó a la luz un correo que Juan Gabriel envió a su nuera Simona Hackman, en el que se confirma la buena relación que mantenía con ella y con su hijo Iván Aguilera. En el mail también se aprecia como el divo de Juárez regaló una de sus casas voluntariamente a la pareja. Esta es su casa. Era mi casa, amor. Ahora es tu casa y la casa de tu hombre. Es la casa de los dos. Fíjate que esa casa siempre fue de Iván. Si recuerdas bien, él ya vivía ahí cuando tú lo conociste. En el documento también se aprecia como el compositor ya tenía repartidos la mayoría de sus bienes entre sus hijos. Yo siempre soñé que la casa de Laura era para Jean, la casa de las caballerizas para Hans y la del salón de fiestas para John, pero estoy súper feliz de que Iván tenga el control de todo, ya que fue criado por mí para ser, saber y tener. Ay, amor. Tengo tantas casas que mi nombre debió haber sido Juan Gabriel de las Casas. La nostalgia también es parte de este correo electrónico en el que Juan Gabriel pide a su nuera ser feliz junto a Iván. Mi alegría es que ahora ustedes sean felices y disfruten como yo en mi tiempo disfruté. Ahora disfruto con poquito. Sin embargo, no sé por qué tengo tanta suerte con los terrenos, casas grandes, lotes en los mejores lugares del mundo. Tengo un sinfín de casas y ninguna me tiene. Sin embargo, esta no es la única noticia que envuelve esta semana al fallecido cantante y a su familia. Ayer por la tarde se confirmó que Iván Aguilera y su esposa Simona demandaron ante un tribunal estatal de Florida en Miami a las televisoras estadounidenses Univision y Telemundo. Según la demanda, las televisoras habrían difamado a la pareja diciendo que Iván contribuyó con la muerte del cantante y que habrían robado varios de sus bienes. La demanda también está interpuesta en contra de Joao Aguilera, su madre Consuelo Rosales, la abogada de este Annalí Álvarez, así como de Alberto Gómez, supuesto amigo de Juanga, por difamación. Los demandantes Iván y Simona reclaman ante un tribunal de Miami-Dade más de 100 millones de dólares en daños y prejuicios, según un comunicado difundido por una de las firmas de abogados que los representa. Yo soy Héctor Vargas, continúa en Sale el Sol. Fíjate que este señor Iván Aguilera no se anda por las ramas, él va por todo. Digo, fue muy claro que no permitió, por ejemplo, a Omar Suárez que hiciera la obra de teatro de su papá amenazando a la Sociedad de Autores y Compositores de México con que le iba a retirar el catálogo de Juan Gabriel. Y después salió Manzanero diciendo, no, pues no pasa nada que se la lleve. Pero si no pasara nada, no hubieran hecho tanta bronca. Ahora, este cuate demanda a Univisión y a Telemundo por lo que se ve a leguas. O sea, que el cuate está lucrando con la muerte del papá y que Simona no es buena persona. Y ahora filtran estos mails, que me encantó que decía Juan Gabriel, si es mail de él, que en vez de Juan Gabriel debería ser Juan Gabriel de las Casas, que porque él se dedicó a comprar bienes raíces. Pero si son ciertos estos mails, supuestamente, él está cediéndole todos sus bienes a Iván y a Simona. ¿Sabes qué? Yo creo que el señor Juan Gabriel murió con la idea de que era buena persona Iván. Pues yo creo que sí, porque para dejarlo como heredero universal, quiere decir que lo apreciaba y lo consideraba el más importante. Lo va a repartir salomónicamente. Pues sí, salomónicamente a la mitad para, ¿cómo se llama? Para Simona. Para Simona y la mitad para él, bien salomónico. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.